terminar o sea la intervención al menos de ustedes no va entonces este digamos acá tengo la página con los cambios que se le hicieron aquí no me hizo nada es que no teníamos conexión va entonces esta es la el index de aquí le meto los datos que tenía lo voy a enviar ahí está el ID guardado es 21 entonces aquí lo del logger quiero que vean nada más aquí está el logger dice se guardó el usuario correctamente de ahí se obtuvo el ID 21 entonces esa es la parte del logger y aquí dice de dónde está siendo loggeado dice va al 6 de noviembre a las 3.27 dice http listener dice utils connector oracle desde ahí se está loggeando desde esa clase si da un error también ahí lo va a arrojar vean ahorita porque ahí digamos tienes el ID que lo estás viendo pero ya se genera se puede utilizar te queda en el xml no ahorita no queda en el archivo no 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 ahorita solo en la consola lo tiran entonces en el log del graphiche ahí lo irías a sacar vean ya vamos a implementar uno con cómo se llama con con salida a un archivo digamos ajá esta es una forma con xml también se puede utilizar el log4j properties también se puede configurar y se puede exportar o sea hay appender para consola para archivo creo que hay hasta para base de datos también hay varios vean entonces ahí depende el que se use vean el que se quiera usar vean entonces este puedes utilizar varios appender simultáneo voy a tener uno para consola y uno para digamos archivo también vean digamos vean vean en keylogger no se puede hacer como keylogger ajá en Android en las clases de Android hay algo parecido vean ajá bueno tal vez pero ahí sí sería más complejo o sea para hacerlo en una aplicación web es más complejo porque tendrías que utilizar AJAX o sea puro AJAX cada tecla que presione la vaya guardando de alguna manera para todo eso ajá y va mandando ajá va entonces solo para finalizar vean aquí les queda entonces el método el método este que genera el listado vean con este listado hay que pintarlo de alguna manera yo lo que haría o sea es crearme un MIVING tal vez vean o quiero ver como es HTML vean o tal vez más fácil saldría para no estar tonteando tanto se crea en una sub página web por acá verdad acá en el un fragmento de página web crearía y aquí le ponemos listado vean 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 y entonces listado usuarios o usuarios le llamamos usuarios vean vean y lo doy finish vean vean y entonces lógicamente aquí le borro todo esto esto no lo uso vean vean y entonces que aquí voy a crearme una mi tabla digamos vean vean entonces me genero una tabla y aquí de cuanta fila vean con una fila vean con una fila sería y columnas cuatro y columnas si serían cuatro vean y ahí estaba entonces aquí ponemos el header vean cual sería el header id nombres vean 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 y aquí está la fila esta sería la fila que yo voy a iterar vean aquí en el table body aquí iría la iteración vean como lo puedo hacer vean con un script le podría ser digamos vean ahorita creo que solo script le estamos usando en este ejemplo entonces me vengo acá un tr termina acá entonces cierro acá mi script le vean y acá le digo algo así vean entonces aquí cierro el for digamos que iba a cerrar un for y aquí voy a abrir el otro for vean for aquí lo abro y este aquí podría ser así vean sería eh como se llama como es objeto usuario son vean usuario vean u dos puntos usuarios digamos vean podría iterar así y aquí importo vean bin usuario vean eh sería quiero ver no no tendría que traer acá vean algo así sería sería un poco más complejo que esto digamos como ahorita estamos así sería vean si vean como se llama sesión vean punto vale la variable o sea ahí tenemos sesión ya en la jtcp por defecto hay una variable que se llama sesión vean en ese caso voy a iterar sobre todo este relajo vean aquí lo cerraría pero acá entonces si eso es diferente nulo entonces vengo y creo listado de usuarios vean le digo list usuarios vean usuarios vean y aquí le llamo usuarios igual vean y le digo sesión bueno este sería sesión punto get attribute vean pero voy a hacer más grande que no se ve vean y acá importo java utilities vean y acá hago el cas o que es un object me devuelve vean y entonces en ese caso porque este digamos este es el if vean y este sería el for vean o sea solo va a entrar si tiene algo que pintar sino no va a hacer nada entonces aquí empiezo ya a pintar vean puedo utilizar expresiones o puedo utilizar llegamos aquí porcentaje igual vean entonces aquí ya le digo usuario punto get id digan similar para los otros vean usuarios usuario es más ah no u usuario es más usuario es más usuario es más usuario es más y ahí get nombres vean apellidos y lo otro que era la fecha nac y entonces este incluso creo yo que que esta la pintada esta porque aquí digamos estoy preguntando si viene diferente null si no solo va a pintar el listado vacío prácticamente vean table body el table vean entonces hay que incluirlo en la parte del del index creo que era por acá sería digámoslo y acá le mando a decir este jcp include creo que había también el jcp include en algún lado no es jcp usebin no no tiene include lo voy a hacer así pero ahí todavía tenemos problemas porque de donde saco el listado tendría que inicializarlo de alguna manera hay varias formas que me ocurren ahorita podría generar un utilitario aparte del servlet que me lo inicialice de un solo vean o en el mismo servlet por lo que podría hacer yo este hago una llamada al servlet osea cuando inicializa la página con javascript puedo utilizar un mi ajax y mando y llamármelo al getter vean y que me mande el resultado eso sería chivo pero mejor no porque mucho relajo entonces porque necesito el data source vean entonces este que podemos hacer pues que nos conviene hacer acá una llamada al servlet solo que me pinte algo digamos que me genere algo y mande hacer la llamada y meta en sesión el listado o en algún ambiente en que lo pueda en sesión sería porque en sesión lo estamos buscando algo así sería la historia tenemos vean analicemos nuestro servlet como está ahorita nuestro servlet está un poco sencillo vale fíjense que aquí cuando el getter el do get sería porque es un getter que vamos a hacer esto es lo que hace ahorita vean vean o sea que le pedía el resultado entonces acá lo que yo puedo hacer es este que imprima alguna respuesta bien súper sencilla digamos o que no y y lo incluyo vean lo puedo incluir quizás esa sería la solución como más fácil quizás mano vale ahorita lo que voy a hacer es esta parte miren vean vean o sea yo no quiero tener todo este gran montón de html vean lo voy a comentariar vean 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 este era lo original y lo voy a dejar para que quede constancia de lo que tuvimos en un momento vean y acá lo que voy a hacer yo es esto vean pues yo voy a generar acá como se llama el listado de usuarios vean y le voy a utilizar el útil el conexión conector oracle y ahí le voy a decir encontrar todos los usuarios me los encuentre después de eso como se llama voy a decir si users como se llama si es diferente de vacío puedo decir si trae usuarios pues esa consulta entonces aquí voy a hacer algo que solo voy a agarrar el auto y solo voy a imprimir un vr o alguna cosa así algo sencillo entonces println este es un artificio realmente po y voy a imprimir así como no se devolverme un vr vr no se una encarajada así vean y acá entonces voy a meter en sesión voy a obtener un objeto de que le voy a decir un http sesión en el record vean y lo voy a mandar acá entonces le voy a decir sesión set attribute vean usuarios o como le habíamos llamado quiero ver usuarios usuarios vean usuarios y voy a mandar a imprimir entonces el voy a mandar a sesión el users vean vaya pero aquí quiero ver si estamos trabajando en sesión hay que tener un poquito de cuidado con todo eso este como se llama va entonces y ahora incluyo esa respuesta por acá digamos me vengo yo acá antes de incluir la página que le hago un incluido a esa cosa vamos a ver no se si me va a refrescar index sería yo voy a hacer el la cachada como dicen vean vamos a decir acá la otra forma es utilizando esto miren vean jsp dos puntos include vean vean page y entonces aquí ya le digo yo vean entonces voy a incluir algo como esto así vean page context punto servlet context context path vean pleca y voy a incluir como se llama el servlet como se llama el mapeo del servlet ese es procesar o algo así vean hello 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 así va entonces ahí debería meter en sesión el valor y después ya para pintar vean o al menos en mis sueños así debería de suceder va entonces ahhh ya lo entiendo quiero ver él ya le pone el contexto sólo sería hello nada más entonces sólo hello sería o sea que no es necesario sólo sería sólo hello realmente dice si sólo hello ajá él ya lo incluye ya null pointer section dice si yo le digo aquí hello que hace me debería volver hello vean null pointer section o sea veamos que nos está dando tendríamos que utilizar otra forma quizás como controlador lo debemos de usar aquí en la 54 dice cual es la 54 acá users igual conector encontrar usuarios dice ah ya sé es que aquí no la he inicializado tendría que decirle en un array ahí ese sería el problema es que siempre es bueno inicializar lo vacío para que así si no por lo menos no los logra adicionar cuando viene acá y los quiere adicionar o sea no puedes adicionar algo a un objeto que no existe pues vean entonces eso es bastante triste entonces si lo veo acá debería pues haber puesto un salto como un salto de línea no lo refleja va entonces y ahí está y los apellidos como que no lo está haciendo correctamente pero ya nos está reflejando más o menos vean la historia y aquí se metió unos saltos de línea y se dan cuenta que es lo que esperaba vamos a ver y acá dónde sería dónde sería jóvenes en el servlet es el problema acá no es el procesamiento del conector como que el apellido no lo está jalando o algo así sí a que aquí le puse nombre y no le puse apellido jajaja jajaja igual acá tenemos el mismo problema apellidos de error de veros ni modo aquí ya refrescamos ya estaba entonces ahí tenemos nuestro listadito así medio al llegue y todo lo que ustedes quieran va caminando entonces de manera que ahora hoy podría ser que el resultado ya no llegue a la página de resultados sino que venga de un solo para acá podría ser también entonces este no sé podríamos manejarlo así eso lo hacen ustedes entonces y aquí agregarle unos botones para editar y pasar la información de aquí para arriba y hacer edición no sé terminar el mantenimiento sería bueno que lo hicieran quizás ustedes se la van a ingeniar como hacerlo entonces lo voy a comitear este ejemplito así como está ahorita entonces aquí sería este cambio para listado y sintaxis jsp ¿crees? 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 Es bueno cometer errores así cuando uno está haciendo un video Porque así se ven más casos, más posibilidades O sea, así pasa siempre cuando uno está programando Ya está la revisión arriba, entonces ya lo podrían descargar para que lo vean como quedó Entonces la tarea en sí es eso, terminar el mantenimiento como ustedes puedan O sea, tratar de hacerlo como ustedes puedan, esa sería la tarea O sea, ahorita ya hicimos listadito inserta nada más Que edite, que borre, utilizando el grisito Mejorar eso, la navegación O sea, que los mensajes de que se insertó un fulanito Los pinten en la página de index de un solo, podría ser O como a ustedes les venga mejor, vean